Pertenece a la cojona de Belarco y su encuentro ubicada en el kilómetro a 10, a 6 kilómetros del pueblo, abarcando los sectores de la batalla, Lugameros y San Guillermo. Su directora, la señora María Cecilia Albornaz Miranda, imparte educación desde 1º a 6º. La escuela Pablo Correa Amor, en el establecimiento de los nacionales Pablo Correa Amor, ubica a los gobiernos al este de la carretera de Belarco. Se dispuesta a escrita al régimen de formar el corredor de Belarco, y van a contar los jugadores de aquí y de aquí, como la idea de enseñarse en un parque, pero básica, básica, completa, y incluso popular en el individuo de la siguiente forma. La escuela de Belarco y San Guillermo, el curso de Belarco y San Guillermo, el curso de Belarco y San Guillermo, el curso de Belarco y San Guillermo. El establecimiento comenzó a funcionar en el camino de 149, en la zona de comunidad de Don Pablo Correa Amor, juntado en el curso de Belarco y San Guillermo, juntado en el curso de Belarco de Belarco y San Guillermo. Tenía una matística de 90 alumnos, y se convirtió en el curso de Belarco y San Guillermo, y se convirtió en el curso de Belarco y San Guillermo. En esa época, la nominación de la escuela era el número 79 de los estudios, en donde se fundía antes el primer acento básico. El curso de Belarco y San Guillermo, el curso de Belarco y San Guillermo, ante este escenario, en fila la escuela del manzano, creada en el año 1971, como alista a la escuela de Belarco. Y en el año 1978, recibe la autocracia, pasada a llamarse Escuela EPC de El Picuato y El Manzano. El curso de Belarco y San Guillermo se llama Escuela El Manzano. La escuela tiene un alto director de la comuna, conformado con las localidades de Santa Rosa, El Manzano, El Suspiro, La Isla y La Piña de San Guillermo. A pesar de que la escuela es un rival director de Trasmanos, y ha dejado de los caminos principales de la comuna, su prestigio ha significado a los alumnos del pueblo de Belarco y otras localidades. Su director es el señor Santiago Humberto Guillermo Lanzano. Un plantel docente con nueve profesores titulados y con un sentido integrador en el amplio sentido de la palabra y de beneficio de nuestros alumnos y comunidad en general. Un equipo de profesionales que atienden el proyecto de integración escolar, profesores especiales, simbólogos, donaudiólogos y gimnasiólogos. Asimismo, ha incorporado a su cuerpo docente a profesores de excelencia y seleccionados por la comunidad educativa.